A ver, no se morfe en ese verso de que no, jugamos entre un equipo duro, un equipo bien paradito, una cancha difícil. Riestra la revolió todo el partido. O sea, te agarraron la mano los equipos, ¿te ves? Hoy fue una lágrima, el equipo fue una lágrima. Te rebotó todo, Jiménez. ¿Cómo puede ser? No tenés punto medio. O la rompés o sos un desastre como hoy. Dámelo siempre a Ruiz, ¿eh? Dámelo a Ruiz, dámelo, pero dámelo desde el arranque, dale confianza. El pibe no es una máquina, no podés esperar que lo pongas en el segundo tiempo o se te canta y que el pibe te rinda, gambete por ese lado que era donde más sólido estaba Riestra. Yo los primeros 30 minutos de partido cuando Independiente se acorraló solo, cuando Riestra te arrinconó, dije, ¿con qué carácter vas a sacar adelante este partido? Sí te voy a dar la derecha, Tevez, en que estuviste bien en hacer los cambios temprano. Si ves que la cosa no funciona, Neves, no funcionás, listo. Cambio de una. No hay que esperar todo un tiempo para hacer un cambio. En esa te doy la razón. Ahora después, cuando te haces el pensativo, el inteligente, el que analiza los partidos, ¿cómo quisiste plantear este partido? Contra Riestra, contra un Riestra que jugó al pelotazo, te jugó a la nada, igual fue superior que vos. Le ganó el medio de la cancha, porque hoy se jugó a lo que quiso Riestra y te ganó el partido. Todo el partido incómodo, todo el partido al pelotazo, tiene una idea clara. No puedo entender el gol que pierde Jiménez abajo del arco. Aguilar hoy erra un gol de un tipo que juega de forma amateur al fútbol. Le erra el cálculo, calcula mal, solo, todo el tiempo del mundo. Nunca funciona la línea de 5. No te funcionó, jamás te ves. Pero vos seguís caprichoso, 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 queriendo meter la línea de 5. ¿Para qué? Explícame para qué la línea de 5. ¿Para qué querés tener un tipo más en el fondo cuando tu equipo no sabe salir jugando? No podés pelear un campeonato, no podés aspirar a clasificar nada si en un partido contra Riestra, en el primer tiempo, atacás y tenés la pelota 2 minutos y en el segundo, como mucho, 7 minutos. Después, fuiste una tortuga todo el partido. Al principio Luna no entró como suele entrar. Enchufado. Le costó meterse en el partido. Recién sobre el final estaba más suelto y estaba más metido. Le empezaron a salir las gambetas. No, no entró bien. No me disgustó lo de Tolosa. Entró, creo, bastante bien. Maestro Puch también, las veces que le llegó la pelota, hizo lo que pudo. Yo no voy a entender nunca la estrategia. Pelotazo que alguien la baje, si es Ábalos mejor, y después intentar hacer el gol de la historia. Entrar tocando, 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 y no te sale nunca eso. Te salió con River una sola vez, después no te sale eso. Vencido ya a los 25 minutos, ya Riestra no tenía piernas, tiraba todo, pelotazo, y te dejó venir. Y sin embargo, Independiente sigue siendo tibio a la hora de atacar. Explícame cuál es la idea del juego. Ya te agarraron la mano los equipos, te ves. Lo más peligroso fueron los ataques de Isla, la subida de Isla como lo viene siendo siempre. Pero vos no podés ser Independiente y esperar y rezarle a la Virgen que tu 4, que tiene 36 años, se levante derecho ese día y depender de él. Independiente no tiene un plan B. Bueno, como les digo siempre, dejá en los comentarios qué te pareció el partido, si estás de acuerdo con esta reacción, siempre que sea unida y vuelta entre nosotros y hablar del partido. Amigos, hay mucho para corregir, hay mucho que arreglar. Preocupa, la verdad, te deja mal esta derrota, te deja de mal porque no tuvo actitud Independiente, hoy perdió la actitud, perdió las ganas y la verdad que duele un montón perder de esta manera. Amigos, les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo. Chau.